Tiene brazos flacuchentos, su nariz muy larga es, ni un pelo en la cabeza, pero toca muy bien. De conocer a un genio, he tenido la gran suerte, este extraño sujeto verde, es un maestro del clarinete. Oír sonar su música, es como música para mis oídos, sus dulces melodías me tienen conmovido. Si no han oído a este molusco, no saben lo que se pierden, este extraño sujeto verde, es un maestro del clarinete. Nadie lo supera, no hay música como esta, le pregunté como lo hacía y dijo, toda esa es la muñeca.